¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, que quedamos ella y yo, eh Vale, blanco por dentro, blanco por dentro Venga, 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 green, no llego, eh No llego, no llego, no Porque he perdido, he quedado Segunda, la señora me ha ganado No Pues nada, platanito, estamos aquí en el tercer minijuego Y esta vez nos encontramos en los sévieres De Hypixel para echar una partita A los que más me gusta, a TNT Run Estamos aquí en la arena Y vamos a ver si conseguimos la victoria después de que La señora del anterior minijuego me ganara No sé si al final estuvo en el bloque Que había que estar o si nos caímos los dos a la vez Y ganó ya, pero bueno, no pasa nada La verdad que ha sido mucho tiempo que no jugaba ese minijuego Y como siempre podéis decirme en los comentarios A qué minijuego queréis que suba A qué minijuego queréis que juegue en el siguiente Massy Party, la semana que viene Con más minijuegos random, vale, vamos a ver En este vídeo lo que intento hacer es un poco de Random, vale, uno en cada servidor Uno en Mineplex, uno en Hive y ahora uno en Hypixel Así que bueno, sirve abajo pues que Si queréis que juegue One in the Quiver, Mario Kart Este que jugué la semana pasada Hace dos semanas en el servidor de Hypixel En Microbattles, no sé, cualquier tipo de minijuego Decídmelo abajo en los comentarios Ya sabéis que me encanta el parkour, me encanta jugar Teleterral y de hecho se me da bastante bien Pero llevo ya un tiempito sin entrar Así que no sé si jugaré muy bien o no Pero vamos a intentar ganar esta partida Estamos en la arena que es de 12 personas Y tiene como 7 o 8 capas Así que si nos caemos no va a pasar nada No es como las demás que es de 24 Que ahí si hay 3 o 4 ya no hay más y te caes Pero bueno, está bastante guay Vale, me voy a quedar sin sitio ya, creo Así que voy a bajar aquí a la segunda planta Vale, más y con cuidado que salto ahí, Tomal Vamos a ver si la gente se va a empezar a morir Y si eso pues me acabo tirando para abajo Porque yo quiero medirme con la gente No quiero estar yo solo aquí saltando Porque esto no mola Así que vamos a ver Hay gente aquí debajo A ver, voy a mirar un poco A ver, aquí debajo no hay nadie O sea, mira Que todo el mundo se ha caído ya Así que creo que voy a ir a buscar un poco de salseo Porque es lo que mola, ¿no? Las risas, la tensión No sé si voy a ganar o no Así que para ello voy a bajar ahora Después de esta planta voy a caerme Voy a intentar bajar a esta siguiente Donde está el señor Rainbow Así que venga, señor Rainbow Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Es un Rainbow, vale, vale Venga, señor, amigo Amigo, vale Ya lo he tirado Vale, vale Se ha caído, se ha caído Vale, bajamos a la siguiente planta ahora En 3, 2, 1 Porque hay otro señor muy suculento Primero vamos a agotar esto Porque tampoco me voy a tirar No voy a ser un kamikaze Venga, por aquí Ahí está El de abajo es un Enderman, ¿eh? Cuidado con el Enderman A ver, eh Eh, eh Y eh, vale Me caigo aquí debajo Lol Se me ha petado el Minecraft No, no La petada del Minecraft, tío Se me ha cogido el Minecraft Espero que no se haya parado la grabación Pero aquí todo el mundo se está cayendo Quedamos 3 personas Arriba está el Enderman Así que tenemos que buscar Que se caiga Tenemos que buscar Una oportunidad Para luchar contra él Porque ahora mismo Nos puede ganar perfectamente Está una planta superior Y nosotros estamos Aquí en el medio, ¿no? Hay uno abajo Y luego otro arriba Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Masi, masi Doble salto para el nene Ahí está Hablando de doble salto Me hizo gracia Porque en el vídeo pasado Que jugué en el Terran Bueno, en el anterior Mejor dicho Usé un doble salto, ¿no? Y volé Porque el doble salto Te mete a ser un super salto Y uno de los que me ha dicho Masi usa hacks Porque te vi volar O sea, yo no Yo no volé en ningún momento ¡Oh! Yo no volé en ningún momento Simplemente lo que hice Fue usar un doble salto Venga señor Venga señor Que hay que asusté Venga señor Ahí está Lo he tirado, creo Lo he tirado Puede ser Sí, lo he tirado Lo he tirado Vale, ahí está Y ganamos la partida GG Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo De Masi Party Espero que os ha gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo No os olvidéis de dejar En los comentarios Los minijuegos Que queréis que juegue para el siguiente Hasta otra, platanitos Adiós